Buenas noches Cali El mismo mecanismo, el control que gustaba mi misquisición Para un poder en cristianismo El miedo siempre ha sido el mejor aliado Y la religión Su propia moral de impunidad Que se alimenta y por tres días Y se financia con drogas Nosotros somos bifontis Una desviación en la columna Desneblando un demonio sin tema De que pa' y mira Para coñárnosla Pero no es libertad Pero solo de ellos Yo bajo el recurso del teatro Nuestro propio libertad Más de sus compañeros Más de su lado Que los muertos como el sol Es porque se necesita Y 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 se levanta Pero ahora en la tierra Queda en la historia que falle en la onto Que su amor es valiente Un momento le cuento Y se necesita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojos Sacros! Porque hoy tengo una existente al placer El placer es el arte fundamental de la vida De ahí es el origen Y al final ¡Eso es! ¡Ojos Sacros! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta es el último tema, porque seguimos y seguiremos dominados. ¡POWERTE DE LIMEN! ¡Esta es un sol! ¡DOMINADO! ¡A ver si eres en el tránsito de los días que las querías con el carácter ¡DOMINADO! ¡DOMINADO! ¡No! ¡DOMINADO! ¡NOS PEDRA! ¡DOMINADO! ¡DOMINADO! ¡NO! ¡DOMINADO! 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 ¡CY'sia Twinau! y 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